¿Le gustaría salir por su vecindario o su comunidad, pero tiene problemas para hacerlo porque ocupa ayuda para bañarse, vestirse o encontrar transporte? ¿O hay otras barreras que le dificulten participar en actividades diarias? Si es así, debe saber que Medicaid de Colorado brinda un servicio que se llama atención a largo plazo. Esto existe para ayudarlo si usted tiene una enfermedad crónica y o una discapacidad, ya sea física, psicológica o cognitiva, que le impida hacer cosas que la mayoría de las personas pueden hacer fácilmente. El servicio de atención a largo plazo se refiere a una variedad de tipos y niveles de servicios de atención que son comparables a los servicios que una persona podría recibir en un hogar de ancianos o en un hospital. Pero Medicaid de Colorado le permite recibir estos servicios en la comodidad de su propio hogar o donde sea que viva para ayudar a satisfacer sus necesidades médicas y no médicas. Si decide solicitar o recibir este servicio, es posible que escuche que la gente use términos como nivel de atención de hogar para de ancianos. Pero no se preocupe, si recibe servicios de atención a largo plazo, eso no significa que irá a un asilo de ancianos. Algunas personas simplemente se refieren al programa de esta manera porque significa que su discapacidad lo afecta de tal manera que sería elegible para vivir en un asilo de ancianos, si así usted lo quisiera. La Agencia de Medicaid de Colorado y los defensores de las personas con discapacidades están orgullosos de nuestros servicios y quieren asegurarse de que las personas permanezcan en sus hogares y comunidades si así lo deciden. Con esta aclaración, fuera del camino, centrémonos en la información que estoy a punto de compartir con ustedes. Para comenzar, en este video les diremos quién es elegible. Luego le contaré un poco más sobre alguna de las tareas con las que puede obtener asistencia. Y por último, compartiremos los pasos que puede seguir para solicitar lo de atención a largo plazo en Colorado. Comencemos con quien puede calificar. Para calificar, debe tener una enfermedad crónica y o una discapacidad que le impida cuidar de sí mismo durante largos periodos de tiempo. Su discapacidad puede ser una que sea visible, pero también puede ser una que no sea inmediatamente visible. Unos ejemplos son las discapacidades cognitivas, neurológicas y o psiquiátricas. Debido a que esta forma es parte del programa de Medicaid de Colorado, también debe vivir en Colorado para recibir los servicios que analizaremos en este video. Sin duda, los habitantes de Colorado que viven en cualquier parte del estado, cualquier condado o área, son elegibles para esto y pueden recibir estos servicios incluso si no tienen hogar. Si es estudiante universitario o tiene que estar en otro estado por un tiempo, por su trabajo o por cualquier otra razón, puede permanecer en el programa, siempre y cuando su estado de residencia siga siendo colorado. Tampoco hay requisito de edad para recibir estos servicios y está disponible para todas las personas elegibles, sin importar su edad. Finalmente, todas las personas que quieran aplicar primero deben estar en el programa de Medicaid de Colorado. Si está interesado en solicitar atención a largo plazo, pero no recibe Medicaid, siga viendo este video porque hablaré sobre lo que puede hacer en un momento. Ahora daré una breve descripción de algunos de los muchos servicios para los que una persona puede calificar. Como dije anteriormente, esto brinda servicios valiosos que permiten a las personas salir y moverse en su vecindario y comunidad. Tal vez tenga citas médicas para atender sus necesidades médicas, pero ¿qué pasa con la vida fuera de su atención médica? Por ejemplo, todos deben encargarse de las compras de comestibles. ¿Es capaz de hacer una lista de compras? ¿Encuentra tareas como esa desafiantes debido a su discapacidad? ¿O tal vez no está seguro de cómo llegar a la tienda de comestibles? Si decide tomar un autobús, ¿qué ruta de autobús tomará? ¿Sabe a qué hora llega el autobús? ¿Y a qué hora tiene que salir de su casa para llegar a la parada de autobús a tiempo? ¿Vive en algún lugar donde no hay transporte público? Dependiendo de su discapacidad, tareas como estas pueden ser difíciles o imposibles. Tal vez se le olvide hacer unas ciertas cosas que pueden ayudar a mantenerse a salvo, como apagar el horno, encender un quemador caliente en la estufa. Muchas personas tienen dificultad para mantener su hogar limpio, porque su discapacidad les dificulta organizar o completar ciertas tareas. Una vez más, atención a largo plazo. Pueden ayudar con este tipo de actividades cotidianas. Otras personas pueden tener dificultades para hacer ciertos juicios y o decisiones. Algunas personas se ven obligadas a hacerse daño a sí mismas. Otras tienen dificultades con el autocontrol y el manejo del comportamiento agresivo, lo que luego puede generar problemas con los vecinos o los propietarios. Una vez más, atención a largo plazo brinda apoyo para abordar problemas como estos y muchos, muchos más, al mismo tiempo que mantener a los residentes de Colorado con discapacidades fuera de cualquier tipo de institución. Habiendo escuchado acerca de alguno de los muchos servicios importantes que la atención a largo plazo brinda a los beneficiarios, probablemente se esté preguntando cómo puede obtener acceso. Como mencioné anteriormente, debe recibir Medicaid de Colorado como su proveedor de seguro médico. Si aún no tiene Medicaid, comience por solicitar los beneficios de Medicaid que pueden estar disponibles para usted a través del estado de Colorado. Hemos incluido enlaces a la solicitud de Medicaid en español en la descripción debajo de este video. Además, si usted no está seguro de que si Medicaid es su proveedor de seguros, hemos incluido un enlace en la descripción de este video a continuación que lo ayudará a averiguar si ya tiene Medicaid. Y si tiene Medicare o otro seguro, también puede tener Medicaid. Así que no deje que esto le impida presentar su solicitud. Si ya está en Medicaid o una vez que solicite y comience a recibir Medicaid, el siguiente paso es comunicarse con su agencia local de administración de casos para consultar sobre esto. Hemos incluido un enlace en la descripción de este video para ayudarle a encontrar su agencia de administración de casos local y cómo comunicarse con ellos. Su agencia trabajará con usted y iniciará el proceso de evaluación para descubrir si califica para la atención a largo plazo. Este proceso de evaluación implica evaluar o determinar, en otras palabras, con qué tipo de actividades diarias o funcionales una persona necesita ayuda de un proveedor de atención, así como con qué frecuencia podrá necesitar ayuda y cuánta ayuda podrá necesitar para completar tareas comunes. Actividades como las que hemos mencionado aquí, así como muchas otras actividades cotidianas que no se tratan en este video. Un trabajador social le hará muchas preguntas y estarán diseñadas para ayudar a recopilar esta información sobre sus necesidades. Puede responder estas preguntas por su cuenta o con la ayuda de un tutor, padre, familiar o amigo, o con la ayuda de un representante autorizado de su elección. Para que quede claro, usted tiene control sobre quién brinda información y aportes sobre sus necesidades durante el proceso de la evaluación. Cuando se someta al proceso de evaluación, sea lo más abierto y honesto posible sobre los desafíos que experimenta y las necesidades que tiene. Las respuestas que proporcione en estas preguntas informarán lo que Medicaid llama el nivel de atención que necesita y el nivel de atención específico que necesita determina si es elegible para los servicios de atención a largo plazo. Después de su evaluación, su agencia de casos analizará el nivel de atención específico que necesita para averiguar para qué ejenciones puede calificar. En ese contexto, el término ejención simplemente significa un conjunto adicional de beneficios de seguro para los que una persona puede calificar, además de sus beneficios regulares de Medicaid. Algunas personas son elegibles para más de una ejención y usted puede elegir la mejor. Cada programa de ejención está dirigido a un tipo de discapacidad específica y existen ejenciones tanto para los adultos como para los niños. Si califica para la atención a largo plazo, completará una evaluación anual con su administrador de casos. A veces es posible que necesite más de una evaluación por año porque sus necesidades pueden cambiar según su discapacidad, por ejemplo, o según envejezca. Por lo tanto, puede pasar por más de una evaluación anual si necesita cambiar o actualizar su atención a largo plazo para que pueda satisfacer sus necesidades. Hemos compartido mucha información aquí sobre qué son los servicios de atención a largo plazo, quién puede ser elegible y el proceso para calificar para estos servicios. Sabemos que esto puede ser abrumador o confuso, pero recuerde que hay recursos para ayudarlo con este proceso. Consulte los enlaces que hemos incluido en la descripción del video para encontrar recursos que lo ayuden. Y recuerde que los servicios de atención a largo plazo realmente mejoran su calidad de vida. Cuando recibimos el apoyo que necesitamos, tenemos más libertad e independencia para vivir nuestras vidas como elegimos con nuestras familias, amigos y comunidades. Gracias. Gracias. Gracias.